Mira la cámara, por favor, ¿no es cierto? El colo, el contorno. En definitiva, Bike Territory, que aúna ocio, turismo y deporte, supone una magnífica oportunidad para que la provincia de Málaga, en concreto su Sierra Norte, se convierta en un referente para impulsar el uso de la bicicleta en la sociedad y para promover el ciclo de turismo como producto turístico innovador. La Sierra Norte es el primer territorio andaluz y el segundo de España, que reúne los requisitos para ser Bike Territory para bicicletas en montaña. Para ello, se ofrecen a los ciclistas 52 rutas. Tenemos un mes entero para estar prácticamente en la provincia de Málaga. Y hacer esas 52 rutas, que suman más de 900 kilómetros en los siete municipios de la comarca, en un entorno natural incomparable, de belleza y con unos pueblos con gran encanto. Así que hoy arranca esta iniciativa, que seguro, que como he dicho anteriormente, va a suponer un importante revulsivo turístico de los municipios de la Sierra Norte de Málaga. Son siete pueblos los que conforman dicha comarca y van a empezar a disfrutar de este proyecto, como es Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marco, Villanueva de Algaida, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco.